de reproducciones más de cincuenta y cinco mil videos, los son los a ver si la han escuchado señores 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 Si a vos me cubaste, me gusta toda la vida Y el dinero en tu vida, me brinda, yo fui el primero de gritar Y el dinero en tu vida, me brinda, yo fui el primero de gritar Toda la vida sencilla me brinda, siempre contigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!